Estamos con Guillermo González, que acaba de ser primero y segundo en la primera calificativa de absolutos del Campeonato de Asturias. ¿Cómo has visto la prueba? Bueno, era una prueba que estaba bien, había que hacerla. No era tan fácil como me esperaba, la verdad. Tampoco es que fuese un probón de la leche, pero estaba bien para arrancar el campeonato. Y bueno, la verdad que los caballos fueron muy bien. ¿Tu opción para el campeonato o cuál es de los dos? Bueno, no tengo ninguna opción en concreto. La verdad que el que mejor llegue, si llega a los dos en cero, pues el que mejor note, pues va el domingo para allá. Bueno, Tulumi está en un buen momento de forma, ¿no? Vienes de ganar dos grandes en Zamora. El fin de semana pasado ganaste el gran premio aquí en el territorio común el Chas. Hoy segundo, ¿cómo lo ves? La verdad que lo veo muy bien, muy bien. Estas pruebas, hombre, viene de saltar en la ruta más grande y la verdad que aquí tiene un margen de la leche. Nada, lo veo sobrado, sí, sobrado bien, va muy bien. ¿Los planes que tienes con él para esta temporada? Pues bueno, voy a ir a Cinco Estrellas de Madrid, al Nacional, luego haré el de Segovia y ya pues a lo mejor voy a Eras, ya a Maeza intentaré correr la Coruña si puedo y luego rematar en Gijón. ¿Cuántos callos has traído al campeonato de Asturias? Traje seis. Cuatro jóvenes de Capellán, dos de cuatro, dos de cinco y dos para el campeonato.